Y ahora, bailamos y gozamos. ¡Ese movimiento sensual! En casita, compartan la transmisión. Los likes, los corazoncitos. Iniciamos la noche como debe ser. ¡Y ahora, ya se marchó! ¡Ya se marchó! ¡Ustedes! ¡Mejor para mí! ¡Mejor para mí! ¡Cambio dice! ¡Otra por vendrá! ¡Otra por vendrá! ¡Mejor para mí! ¡Mejor para mí! ¡No se marchó! ¡Y ahora, ya se marchó! ¡Ya 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 se marchó! ¡Adiós! ¡Ya se fue! ¡Se fue! ¡Que venga! ¡Ya no quiero verlo más! ¡Ya no! ¡No quiero verlo más! ¡Ya no quiero verlo más! ¡Ya ya no quiero verlo más! ¡Y él se fue! ¡Por fin se largó! ¡Por fin se largó! ¡Con ese canto de su madre! ¡Claro el sobre! ¡Son las solteritas, sí o no! ¡Me he dicho la corcho a mi mamá! ¡Claro! ¿Cómo se gozan las mujeres solteras, Nelly, por favor? ¡De aquí para allá! ¡De aquí para allá! ¡De aquí para allá! ¡Eso! ¡Ese movimiento! ¡Gosa, Nelly! ¡Qué bonita, qué linda! ¡Muévelo! ¡Sigue gozando! ¡Ven a la noche! ¡Ven a venir! ¡Uy, no nos cantamos, chicas lindas! ¡Toma, toma, toma! ¡Sigue, sigue! ¡Cantamos todo fuerte! ¡Ya! ¡Ya se marchó! ¡Ya se marchó! ¡Mejor para mí! ¡Mejor para mí! ¡Para así llorar! ¡Otra amor vendrá! ¡Otra amor vendrá! ¡Mejor para mí! ¡Mejor para mí! ¡Oye! ¡Ya se fue! ¡Ahora! ¡Ya se fue! 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 ¡Ya se Ya no quiero verlo más Ya no quiero verlo Que se vaya Con su peor Que nada Claro Otras mejores Habiendo tantos amores en la vida Como las flores en el jardín Si señor Que se vaya Vamos a increínos el amor Toda la vida Para ti Eso Somos los reyes, somos los reyes Para mi amigo Cristian Aiza Vamos a salir yo Aiza Con amor Ahora Sigan bailando, sigan gozando Toda la noche con Rony Si señor Goza, goza Rony Rony Para ti Eso Vamos, dale Tu pelote ganarás Con nadie te morderás Hasta el ejeón me voy Con otro mejor que tú Así Tu pelote ganarás Con nadie te morderás Hasta el ejeón me voy Con otro mejor que tú Todo se demuestra bailando Todo se demuestra bailando Por favor Mami Los varones o las mujeres Ahora ¿Cómo bailan los varones? Y la goma baila Los varones Y la goma baila Los varones Y la goma baila Los varones Y la mujeres ahora Ese pasito no es mí Y ese pasito no es mí Y ese pasito no es mí Ahora Esa carrera Esa carrera Esa carrera Movimiento sexual Ahora Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a gozar Vamos a bailar Vamos a gozar Sonora Con la guitarra Noche Con mi rato Y mi rato Y mi rato Y mi rato Lo bailás tú ¡Gracias!